El dugongo o dugón es el sireño actual de tamaño más pequeño y único representante de su género en el mundo. Mide 3 metros de longitud y pesa 200 kilogramos. Se diferencia de los manatíes en la forma de su aleta caudal semejante a la de un cetáceo. La presencia de restos rudimentarios de las extremidades posteriores en el esqueleto, su pelvis más primitiva y su peculiar dentición. Los adultos carecen de molares y usan unas placas córneas para triturar el alimento. Además de ello, los machos presentan un par de incisivos alientes análogos a los de los elefantes. Alcanzan la madurez sexual entre los 9 y los 15 años de edad y la esperanza de vida máxima de los individuos es de 50 a 70 años. El apareamiento ocurre en cualquier época del año y la mayoría de los partos se producen entre julio y septiembre. Las hembras paran su primera cría a partir de los 10 años de edad, produciéndose sus siguientes partos a intervalos de entre 3 a 5 años. No es de extrañar pues que se considera a los dugongos como los animales que dieron lugar al mito de las sirenas. La propia palabra dugongo deriva del malayo dujong, que significa precisamente eso, sirena. Su carne y grasa son muy apreciados en los mercados del océano e indicó razón por la cual ha sido perseguido despiadadamente en muchas zonas. Aparte del hombre, los dugongos cuentan con los tiburones y orcas como únicos depredadores. Actualmente su estado de conservación es de vulnerable. Actualmente su estado de liberación son muy apreciado en las zonas. Actualmente su estado de liberación de los individuos y a todos los tiempos del océano.